Alfredo Adame además de su talento como actor y conductor es conocido en el mundo del espectáculo por ser un hombre de comportamiento fuerte por lo que su hijo se ha visto afectados por dicha actitud. Y es que su hijo Diego Adame habló ante las cámaras del programa Ventaneando, donde dijo que él va a terapia para no adquirir los patrones de su padre pues teme ser como él. Si hubo cuestiones que estaba adoptando de él que incluso llegó un momento en que decía es que me da miedo convertirme en él y final de cuentas entendí gracias a mi terapia que eso no tiene que pasar, dijo el hijo de Alfredo Adame. Dicho tema con su hijo surgió a raíz del pleito que sostiene Alfredo Adame con su exnovia Susan Quintana quien despotricó hace unas semanas en su contra revelando cosas muy íntimas del famoso. Por si fuera poco a la batalla se ha sumado su ex esposa Diana Golden, quien fue tachada de fumar marihuana cuando mantenía una relación con Alfredo Adame. Punto. En esta nota. Punto. En esta nota.